Un grave accidente de tránsito fue el registrado a la noche del domingo a la altura de la Universidad de La Paz en el que falleció una persona y dos más resultaron heridas. Bomberos de Barranca Bermeja atendieron este caso. Si nos informan el personal de la ruta del cacao que requiere apoyo en una ambulancia, inmediatamente la desplazamos. Al llegar al sitio, muy cerca de lo que conocemos como Estadera, el lago, encontramos un accidente. Desafortunadamente, una persona de sexo masculino sin signos vitales en el sitio. La ruta del cacao transporta a un menor de edad y el cuerpo de bomberos transporta a una femenina de más o menos 30 años sin documentación, quien presentó un trauma craneoencefálico de moderado a severo, más posible trauma en miembro inferior derecho. Fue transportado por el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja a la clínica La Magdalena, donde fue recibido por parte de los médicos. El choque se produjo entre un bus intermunicipal y una motocicleta en la que se movilizaban tres personas. Sí, nosotros inmediatamente, ya después de ser valorada por el personal de la ruta del cacao, la transporta al cuerpo de bomberos, un accidente al parecer en una motocicleta con un bus de servicio público. Esa es la información sin precisar ni verificar que tenemos nosotros relacionado a este incidente. Aún no se conoce el parte médico de las dos personas que resultaron heridas y llevadas por bomberos voluntarios a un centro asistencial.